¿Aplica el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales? El Tribunal Constitucional Dominicano, mediante la sentencia TC-92 de 2019, declaró inconstitucional el artículo 44.6 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que sancionaba con penas de tres meses a un año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo por la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos por ser contradictorio al derecho a la libertad de expresión. Esta alta corte consideró que dicha norma establecía una tipificación muy amplia, muy ambigua respecto al derecho relacionado con el delito de difamación e injuria en las redes sociales durante el periodo de pre-campaña política, con sanciones incluso excesivas, mayores a las establecidas incluso cuando se dan esas manifestaciones por medio de medios tradicionales. Aun cuando este medio es el idóneo para que el candidato afectado ejerza de manera inmediata y eficaz el derecho de rectificación y respuesta, no podía el legislador imponer una sanción por el uso de estos medios digitales o tecnológicos. Al conocer de una acción directa de inconstitucionalidad, este tribunal precisó que el precepto viola los principios de legalidad, el principio de seguridad jurídica, así como el principio de razonabilidad, también como los derechos de libertad de expresión a la información. El tribunal entendió que tipificar este tipo de delitos, como lo hace en la ley de partidos, pues impide que se acceda a las informaciones sobre los candidatos y sus actividades, sobre todo candidatos que van a la función pública, lo cual va a fomentar el derecho al voto consciente y libre, así como el ejercicio del poder público de la manera más transparente y participativa posible. Sobre este asunto, la Alta Corte también precisó en una anterior sentencia que la difusión del pensamiento a través de redes sociales no debe estar impregnada de frases u expresiones o insultantes, ni fundamentada en informaciones ilógicas o desproporcionadas, o en la comisión de delitos de manera inminente y real.